Hola de nuevo chicas, ya estoy de vuelta con otro vídeo otra vez os traigo vídeos de productos terminados porque como os dije en el anterior estoy gastando muchísimos productos ahora mismo cosa de la que estoy súper orgullosa porque ya estaba bien en poder empezar a gastar cositas que ya lo necesitaba porque tengo un montón de cosas acumuladas que necesito utilizar porque obviamente para eso me las compré así que sin más enrollarme vamos a comenzar voy a ir sacando un poquito por orden aleatorio de lo que tengo metido en la bolsita y bien, os quería comentar sobre estas toallitas limpiadoras bueno, toallitas desmaquillantes de Lidl en este caso son las de piel normal y mixta son estas de aquí yo he gastado ya dos paquetitos y he de decir que me han gustado bastante porque me retiran muy bien viene la toallita como en pequeños circulitos por lo que creo que el tejido digamos, el patrón del tejido no es la toallita lisa sino que lleva como un patrón así un poquito más y no sé, me da la impresión de que te retira mejor el maquillaje aunque ya sabéis que no solo utilizo una toallita pero bueno, estas me gustan mucho y además retira los lápices de ojos y todo que sea waterproof lo retira bastante bien y por el precio que tiene que creo que no llega ni a un euro no sé, son 98 céntimos o algo así me parece que está bastante bien y contiene 25 toallitas esto por un lado otra cosa que he utilizado ha sido esta mascarilla de Pantene en este caso es de suave y liso esta mascarilla tiene muchísimo, muchísimo tiempo porque ahora el formato en el que viene la mascarilla de suave y liso no es este así que imaginaos el tiempo que la tenía sin abrir en casa muchísimo y bueno, por fin la he terminado y la verdad que me ha gustado bastante el aroma también me gusta me encanta el aroma que tienen los productos de Pantene y la verdad que me dejaba el pelo bastante bastante no con cuerpo pero sí que es verdad que me quedaba muy sueltecito y me gustaba mucho como se la sensación que me dejaba en el cabello pero sí que es verdad que ahora estoy utilizando otra que también tenía por ahí y de momento voy a seguir con las que estoy utilizando y una vez que ya las acabe pues ya veré cuál es la que mejor me va pero desde luego esta me ha ido bastante bien otra cosita ha sido que he terminado ha sido esta cremita de manos de la marca Crabtree & Evelyn esta es la de Eucalipto y se llama Taroko Orange que es esta de aquí y me gusta muchísimo, tiene un olor como a mandarina si es como mandarina pero súper rico me encanta como huele y la verdad que me encanta para llevarla en el bolso y demás me encanta y contenía 25 gramos y siempre siempre llevo una cremita de manos en el bolso y más ahora que estamos ya en invierno prácticamente pues me gusta muchísimo otra cosita más que he utilizado ha sido esta mascarilla que si no recuerdo mal es de Primark esta es la de Pepino y es de este tipo que son peel off que las aplicáis y luego la vais retirando así como como una pues como una como una máscara ¿no? me gustó como me dejó al final la piel pero a mí me dolió un montón cuando me lo tuve que quitar yo y mira que no ni lo apliqué por el contorno de los ojos ni nada pero a mí me dolió no sé como va cogiendo los pequeños el vello que tenemos en en el rostro a mí me dolió muchísimo cuando me la quité entonces yo creo que por eso no volvería a repetir su precio es de un euro y esta era la mascarilla sí que es verdad ya os digo la sensación que me dejó sí que sí que me me resultó agradable pero el retirármelo desde luego agradable nada de nada otra cosita más que he utilizado y que he terminado ha sido este limpiador de Ucerin ya sabéis que Ucerin es una marca de parafarmacia o farmacia este lo compré también cuando estuve en Estados Unidos y me encanta me encanta este limpiador es para piel sensible yo no tengo la piel sensible pero igualmente me ha funcionado genial y desde luego me gusta mucho mucho no recuerdo lo que me costó pero me gusta también que venía con su dosificador me pareció súper cómodo a la hora de utilizarlo me limpiaba súper bien la piel yo me limpiaba todos los días la cara con este limpiador y me ha encantado he intentado encontrar el mismo pero creo que no lo he llegado no lo he llegado a encontrar estoy utilizando otro parecido también de Ucerin pero no es el mismo pero este para mí 100% recomendable me ha encantado más cositas que he estado utilizando creo que ya lo enseñé son los discos limpiadores de Lidl este venía con 140 unidades no recuerdo el precio pero si no recuerdo mal era también un euro o una cosa así la verdad hace un tiempecito que no compré y no lo recuerdo y me gusta muchísimo estoy utilizando estos y ahora mismo cuando puedo ir me compro estos porque me parece que es tan genial de precio contiene un montón y no se me queda la fibra del algodón no se me queda luego pegada en los dedos ni nada así que este me encanta he terminado también el quitasmalte de Flormar en este caso ha sido este de rosa canina me gustan muchísimo los quitasmaltes de de Flormar huelen súper bien el aroma el aroma que tienen es genial no es tanto el aroma de acetona y de esmalte sino que cada uno tiene así como cada uno es de un color y de un aroma diferente y lo retira todo súper bien y con una sola pasada se te va todo genial así que desde luego repetiré ahora mismo estoy utilizando otro cuando lo termine seguramente vaya y pruebe pues otra línea diferente de este tipo y ya las dos últimas cositas que me quedan son esta mascarilla de Ossie esta venía de regalo no recuerdo con qué me parece porque yo creo que esta no la he comprado vendría de regalo con alguna revista o algo así por el estilo o en alguna de las cajitas bien esta es la de reconstructora tratamiento intensivo la de 3 minutos me encanta el aroma que tiene me parece no sé como dulce me gusta muchísimo y el pelo es que me lo deja genial 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 me encanta y además que se me queda el pelo como con más brillo una vez que me lo he lavado me lo seco y demás simplemente aplicando la mascarilla me deja el pelo con muchísimo más brillo y me encanta desde luego tengo otra del mismo tamaño que estoy utilizando ahora y no sé si cambiaré pero desde luego esta me ha encantado y para terminar os quería enseñar este ambientador de jabón de Marsella de la marca Boles de Olor es un ambientador para el hogar y me encanta tiene un olor a ropa limpia que de verdad es fantástico nosotros lo utilizamos en casa y viene con con el taponcito de madera y luego lleva su aplicador así en en spray me parece genial el formato también me gusta mucho miren tarrito de cristal del precio no me acuerdo porque lo compré hace bastante tiempo pero es que la línea de aromas que tiene es que son geniales puedes elegir de todo tipo de frutos rojos vainilla lo más algo que es un poco más fresco pero es que este me gustó muchísimo porque parece como como si tuvierais la ropa colgada dentro de casa es un olor a suavizante a limpio no sé a mi me gusta muchísimo muchísimo y desde luego es un producto con el que seguro que repetiré pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que pues bueno si tenéis dudas sobre algún producto os lo hayáis solucionado si queréis recomendarme algo también no olvidéis dejarlo aquí abajo en los comentarios y nada nos vemos próximamente en próximos vídeos un besito muy fuerte ¡Mua!